hola chicos como están yo soy wonder woman y yo aquí en scorpio bienvenido a wonder king ahora en este vídeo estaremos mostrando la tarea 18 de 28 del evento chatajero y que hay que hacer en esta tarea tiene que infligir daño a una distancia de 200 metros o inferior quiere decir que hay que ir a hacer daño cuerpo a cuerpo para poder hacerla a simple vista se ve bastante fácil solo tienes que ir cuerpo a cuerpo y hacer 6 millones estamos iniciando con estos vídeos para brindarles ayuda chicos así que estaremos subiendo un videito todos los días para los que no no saben qué hacer en cada misión sólo estaremos informando que deben hacer y cómo lo deben hacer cualquier duda que tengan comenten ahí en los comentarios y le respondemos enseguida exacto chicos espero que sea de su agrado y que les sirva a ustedes para que puedan hacer las tareas sin ninguna dificultad así que nos vemos en un próximo vídeo nos vemos chau 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 assiste